Bien, señores, vamos a la nota de un querido y gran actor, lo conocemos desde todos, es muy jovencito, no acostumbra a dar muchas notas, no le gusta, pero en este momento se va, obviamente, a hacer temporada en Carlos Paz. Nos alegramos mucho, primerísimo actor, el señor Pablo Rago. Pablo Rago, queriendo verte de Carlos Paz, 2018, 2017. 2018, 2018. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, contento de volver a Carlos Paz. Este, preparándonos, ensayando, con expectativas, porque parece que va a ser una explosión la temporada, así que, contento. Pablo, te llamó y te dijo, queremos que estés en nuestra obra. ¿Te convencieron fácil? ¿Te gusta hacer temporada en Carlos Paz? Yo tenía ganas de ir. Y hay una cuestión familiar, a mi familia le gusta mucho Carlos Paz, a mi novia, a mi mamá, a mi hijo, así que, no podía dudar. Tu hijo tiene 64 ya. 19 años. Yo entraría en el plano, porque vive por ahí está usted. Aparte del teatro, sos una persona que te gusta hacer cine y realmente lo hacés muy bien, con muchos premios a nivel internacional. Y el tema de las plataformas, ¿viste? Que parece que cada vez hay más trabajo para ustedes. ¿Qué nos podés adelantar para el próximo año? Bueno, el año que viene se estrena en junio. Hice una serie de nueve capítulos, ocho o nueve capítulos, que es Ringo, la historia de Bonavena, que hago ahí del entrenador. Y estamos con mucha expectativa también. ¿Qué otra cosa nos podés adelantar? Nada, me voy a Carlos Paz. Hola, vamos por parte. ¿Somos ansiosos nosotros? No, tengo planes, pero todavía no se pueden contar porque no están resueltas. ¿Qué más novia? Está con... Con Tamara hace seis años. Ah, está bien. Entonces es la que conocí yo allá. Es la que vos conocí. Que uno nunca sabe, viste cómo es el amor, minuto a minuto. Es la misma. ¿Te gustaría agrandar la familia o están bien así? Estamos bien, estamos bien. Estamos cuatro con mi hijo y su hijo, así que tenemos la casa ocupada. ¿Cómo planeás o cómo ven la temporada de esta 2022 que parece que se viene con todo? Se viene con todo. Por lo que se ve, por lo que están hablando en Carlos Paz, de los alquileres de casa para la temporada, así que se ve que va a ser una explosión. Bueno, Dios quiera, ¿eh? Tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata y en todas las plazas que se abren. Hasta ahora no tengo muchas novedades si se abre Mendoza. Las grutas creo que van. Las grutas sí. Sí, sí. No recuerdo quién. Bueno, San Pedro también. Sí, van a estar los fines de semana, algunos días, en especial algunos artistas, pero no todos los días. Bien. Qué bueno verlo bien a Pablo Rago, ¿no? De todo lo que pasó el año pasado, la denuncia que tuvo, que después fue sobreseído. Se perdió toda la movida del robo del siglo, ¿me acuerdo? ¿Se acuerdan? Sí, qué peliculón. Y también tuvo mucho el apoyo de grandes actores como Adrián Suárez en ese momento, que lo quería para Puerta 7, me acuerdo, para la producción de la segunda temporada de la serie de Netflix. Y qué bueno que va a estar en esta nueva serie de... Bueno, un tema que fue totalmente sobreseído. Sí, él fue a puerto. Me parece que fue sobreseído. Sí, 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 fue sobreseído. O sea, es inocente para la justicia. Recordamos que estamos hablando de un caso de una chica que denunció que Pablo lo había acosado y la justicia, digamos, falló. No había pruebas, no había nada. Falló, además hizo previsas psicológicas, le hicieron a la chica, dio todo a favor de Pablo, por eso quedó inocente. Y está bueno remarcar esto porque también es una denuncia falsa que también puede ocurrir. Para él fue muy grave esta acusación porque él esperó esta sentencia, lo contó con su madre llorando porque él dijo que le perjudicó en muchos trabajos, como bien mencionaban, y que él tenía la certeza de que el testimonio era falso y así lo comprobó la justicia. Bien, bueno.